Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Invito a los señores diputados Rubén Giustiniani y Alicia Gutiérrez a acercarse al mástil del recinto para hacer la bandera nacional. Gracias. Se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquiláfica correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 26 de octubre del presente. Si los señores diputados tienen alguna observación que formular, por secretaría se tomará nota, caso contrario se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados de fecha 16 de noviembre del 2017. Comunicaciones oficiales del 1 al 17. A sus destinos. Dictámenes de comisión del 18 al 36. Al orden del día. Del Poder Ejecutivo, 37 al 39. A las comisiones asignadas. De los señores diputados, proyectos de ley, del 40 al 45. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución, 46. A la comisión asignada. 47. Diputado Rubeo tiene uso de la palabra. Sí, presidente, mire, en este expediente lo que nosotros vamos a pedirle es de que habilitemos el tratamiento sobre tablas, tal cual habíamos acordado en la comisión de labor parlamentaria, pero en función de un proyecto que yo había presentado oportunamente, que hablaba de la idea de que en esta Cámara se llevara adelante una audiencia pública, una sesión... ¿Una jornada? Una jornada de debate y de análisis con respecto al tema previsional, invitando a los funcionarios de la Caja, invitando a los gremios del Estado y que se pueda llevar adelante en el hall de la legislatura. La semana pasada se votó un dictamen de la comisión de laborales que incorporó distintos expedientes sobre la misma problemática y esta Cámara votó un proyecto de declaración donde inclusive incluyen el proyecto de mi autoría. Pero la declaración que emite la comisión de laborales no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu que nosotros habíamos planteado, que era la posibilidad de llevar adelante esta jornada de análisis y debate de la reforma previsional. Entonces lo que estamos pidiendo es que utilizar el expediente presentado por el diputado Busato, que es el que le estamos dando ingreso en este momento, para que se reserve por secretaría, para que lo podamos tratar sobre tabla, pero que tratemos en definitiva parte del expediente que yo había presentado en su momento, llevando adelante esta jornada en el hall de la legislatura en fecha acordar donde la Presidenta tendrá que determinar, Presidente. Bueno, se reserva en secretaría. Gracias, Presidente. 48 al 50. A las comisiones asignadas. Proyectos de declaración, 51. Diputado Júrgar, tiene uso de la palabra. Sí, Presidente, para solicitar se reserva en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Bien, así será. 52. A la comisión asignada. 53. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señor Presidente, para que se adjunte este proyecto al del diputado Justiniani. Bien, así será. 54 al 55. A las comisiones asignadas. 56. Diputado Júrgar, tiene uso de la palabra. Sí, Presidente, para que se reserva en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Proyectos de comunicación, 57. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, preferencia para dos sesiones. A votación la preferencia para... ¿Cuántas sesiones, diputado? Dos sesiones. Para dos sesiones. A aprobado. 58. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Y para pedir preferencia también para dos sesiones. Tenés el micrófono. Sí, para pedir preferencia para dos sesiones. Bien, la votación la preferencia para dos sesiones. A aprobado. 59 al 74. A las comisiones asignadas. 75. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, para que... Se pidió preferencia para una sesión. Bien, a votación la preferencia para una sesión. A aprobado. 76. Diputado Caballero, también tiene uso de la palabra. Sí, señor Presidente. Para dos sesiones. A votación la preferencia para dos sesiones. A aprobado. 77 y 78. A las comisiones asignadas. 79. Diputado Gen, tiene uso de la palabra. Sí, señor Presidente. Para que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Así será. 80 al 83. A las comisiones asignadas. 84. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, señor Presidente. Para dos sesiones. A votación la preferencia para dos sesiones. A aprobado. 85 y 86. A las comisiones asignadas. Asignadas. Del Senado, 87 al 103. A las comisiones asignadas. De los particulares, 104 al 108. A sus destinos. Señoras y señores diputados, a los efectos de dar ingreso a los proyectos, sirvanse solicitar la palabra. Diputado Delfrade. Gracias, señor Presidente. Tal como lo acordamos en labor parlamentaria, para dar ingreso a un proyecto de declaración y pedir su tratamiento sobre tablas, expresando la preocupación de esta Cámara por la situación laboral de los 50 trabajadores del ET3 Radio Serialista de Rosario. Bien, se reserva la Secretaría. Diputados Búrguer, tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para solicitar, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, el tratamiento sobre tablas de un expediente de nuestro bloque, el diputado Justiñani, un proyecto de resolución, el expediente 33.787. Gracias, Presidente. Y para solicitar el ingreso de dos proyectos de ley, uno de creación de un fondo específico para la prevención de asistencia a la violencia sexista, destinado al cumplimiento de la ley provincial que tiene que ver con la prevención y asistencia a la violencia sexista, un proyecto de ley para incrementar la participación de las mujeres en los medios audiovisuales y en especial en nuestra radio y televisión Santa Fecina Sociedad del Estado y un proyecto de comunicación donde solicitamos una amplia difusión al Poder Ejecutivo del relevamiento que se hizo de asentamientos populares y la concreción del certificado de vivienda para los pobladores de esos asentamientos irregulares. Bien. Diputado Martínez. Gracias, señor Presidente. Para dar ingreso a un proyecto de declaración donde manifestamos nuestra preocupación justamente por la intención del Poder Ejecutivo Nacional de alcanzar con el impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales de distintos rubros y pedimos el tratamiento sobre tablas. Diputado Simonsini tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Para dar ingreso a un proyecto de declaración que coincide en su objeto con el proyecto de comunicación del diputado GEN, pero que tiene el objetivo de la expresión de preocupación de esta Cámara por el decreto que tiene a la firma, tenemos entendido, el Presidente de la Nación y que se vincula con la derogación del 603.2013, que es el decreto de reglamentación de la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental. Quiero decir que la Ley de Salud Mental Nacional es una ley que es tenida en cuenta por su modalidad de abordaje en el sentido de los derechos humanos en todo el mundo, contempla todas las convenciones internacionales a las que Argentina adhirió y ha sido un avance importantísimo. Nosotros en la provincia de Santa Fe, Santa Fe fue pionera en materia de Salud Mental, en el año 91 tuvimos la primera y la ley que está vigente hoy de Salud Mental, que fue reglamentada en el 2007. Desde ese momento nuestra provincia ha desarrollado políticas públicas en total concordancia con la ley que se sancionó a posteriori en el 2010. Digo que es diferente a lo que presenta el diputado GEN y que trataremos hoy sobre tablas y que por supuesto apoyaremos porque nosotros, nuestro bloque considera fundamental que esta Cámara se exprese, exprese su preocupación como cuerpo colegiado, más allá del pedido que hagamos al Ejecutivo para que en el Consejo Nacional plantee el rechazo por este decreto, que además cambia sustancialmente el eje de la política pública y atrasa años en materia de salud pública y en materia de derechos humanos. Pero además nosotros creemos que con la gente y con las organizaciones sociales se construye consenso y que en el Congreso Nacional y Provincial se construyen acuerdos o mayorías, si la gente nos acompaña, y que allí se legitima con consensos y con mayorías las normas. Por eso decimos, como cuerpo colegiado, manifestamos eso, pedimos nuestra preocupación por este avance, no solamente porque significa un retroceso en materia de salud pública y en materia de derechos humanos, sino porque nosotros no estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional que intenta cambiar leyes por decreto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputada Ayala tiene uso de la palabra. Sí, señor Presidente, es para pedir preferencia para una sesión para el proyecto 32.765, la Ley de Agua Segura de Red. Bien, la votación a preferencia para una sesión, aprobada. Diputada García tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Es para dar ingreso a un proyecto de comunicación que manifiesta la preocupación por la sensible disminución en el presupuesto 2018 de la Nación de los fondos asignados a la Ley de Bosques Nativos, una ley que ya cumple 10 años y que no ha tenido en ningún año el financiamiento requerido, pero que en especial este año tiene una diferencia enorme, abismal, debía tener 8.700 millones destinados y solo tiene 560. La verdad que nuestro país tiene hoy menos del 30% de los bosques nativos de otrora y eso lo vemos en los desequilibrios medioambientales y ecosistémicos. Así que entendemos que es crucial que nuestros diputados y senadores a la hora de dar sanción al presupuesto tengan en consideración esta exigencia ambiental, por otro lado, prevista por una ley. Gracias, diputada. Diputada Bertero, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Para dar ingreso a un proyecto de ley por el cual se autoriza a la comuna de Colonia Margarita a donar un inmueble a favor del arzobispado de Rafaela. Gracias. Diputado Más Varela, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, tal lo acordado en la obra parlamentaria, para solicitar que por secretaría se reserve el expediente 33.743, es un proyecto de comunicación en relación al estado de la ruta provincial número 10. Bien, se reserva sobre tablas. Gracias. Diputado Rubeo, tiene uso de la palabra. Presidente, es para dar ingreso a un proyecto de resolución que no lo planteé en la comisión de labor parlamentaria porque tomé conocimiento después que terminamos la misma y lo conversé con algunos presidentes de bloque, en el cual era solicitar a través suyo la convocatoria al Ministro de Economía de la provincia, al licenciado Gonzalo Saglione, para que nos pueda venir a informar en qué consiste el pacto que acaba de firmar la provincia de Santa Fe con el Gobierno Nacional en función de los tributos. Entonces, plantear tratamientos sobre tablas de un proyecto de resolución, pidiendo la convocatoria, facultándola a usted, para que a través de la presidencia coordine con el señor Ministro de Economía la venida del señor Ministro de Economía. Así que le quiero dar ingreso y pedir que se resume la secretaría para su tratamiento sobre tablas. Diputado Dipolino, tiene suena la palabra. Gracias. Bueno, no, justamente porque es un tema que no tratamos en labor parlamentaria, pero no deja de tener una importancia trascendente el tema que está planteando el diputado Rubeo. Nosotros vamos a plantear, vamos a mocionar, preferencia para una sesión y que sea girado únicamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así estamos en condiciones de hacer el correspondiente gestión y sacarlo para la semana que viene. Bueno, ¿está a consideración la moción del diputado Dipolino de preferencia para una sesión? Bien, la votación entonces es la preferencia para una sesión, aprobado. Diputado Reutemann, tiene uso de la palabra. Apretó el botón. Diputado Galassi. Gracias, señor Presidente. Tal lo acordado en labor parlamentaria, solicitar que se reserve para su posterior tratamiento sobre tablas el expediente 33.434, que es la expropiación del terreno donde en agosto del 2013 se produjo lo que se conoce como tragedia de calle Salta. Bien. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para solicitar que, debido a un error material que se produjo cuando aprobamos la ley de licencia de los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género, que era el expediente 30.781 de la diputada Meyer y 30.821 de la diputada Verónica Benas, vuelvo a reiterar, se produjo un error en el artículo 2, un error material, y solicitamos, se corrija en el Senado, ya que esto ya tuvo media sanción, en vez de decir ley nacional 26.743, debe decir 26.485. Bien. Diputado Galdiano, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente, para tal como fue acordado en la labor parlamentaria, solicitar la renovación de preferencia para una sesión del expediente 36.330. Ah, ¿teníamos preferencia para esta sesión? Lo vemos en preferencias. Bien. Vamos a dar ingreso por Secretaría a los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución por el cual esta Cámara de Diputados de la Provincia resuelve aprobar el acta número 14 de fecha 8 de noviembre del 2017 de la Comisión de Aplicación e Interpretación del Estatuto. Artículo 2º, llamar a concursos internos de oposición antecedentes. Artículo 3º, la descripción de los puestos y las condiciones generales y particulares se encuentran detalladas en el anexo 1. Proyecto de resolución de esta Cámara de Diputados mediante el cual se otorgan las ayudas sociales correspondientes al mes de octubre del 2017. 68 proyectos de declaración de interés de esta Cámara. Bien, a continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Expediente número 33.434, proyecto de ley por el cual se declara de interés general y sujeto a expropiación con todo lo clavado y plantado el inmueble en el que se encontrara emplazado el edificio de propiedad horizontal donde el 6 de agosto del 2013 ocurriera el trágico suceso, cito en calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, el que será destinado al emplazamiento de un espacio de memoria activa del mismo. Bien, diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Sí, gracias señor Presidente. Primero vamos a votar el tratamiento sobre tabla, la votación del tratamiento sobre tabla aprobada, diputado Galassi. Gracias señor Presidente. Solicito en función de que este proyecto no ha tenido dictamen de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Constitucionales, un apartamiento del reglamento, poner al cuerpo en comisión para que pueda ser firmado el proyecto y podamos tratarlo y aprobarlo. Bien, a votación el apartamiento del reglamento y el cuerpo en comisión aprobado. ¿Por qué no lee el dictamen, diputado? La Comisión de Presupuestos y Hacienda ha considerado el proyecto de ley número 33.434, mensaje del Poder Ejecutivo 4.604, por el cual se declara de interés general y sujeto a expropiación con todo lo clavado y plantado, el inmueble en el que se encontrara emplazado el edificio de propiedad horizontal, donde el 6 de agosto de 2013 ocurriera el trágico suceso. Cito en calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, el que será destinado al emplazamiento de un espacio de memoria activa del mismo. Y por las razones expuestas y a las que dará el miembro informante, la Comisión aconseja la aprobación del texto remitido por el Poder Ejecutivo. Artículo 1, declara sede de interés general y sujeto a expropiación con todo lo clavado y plantado, el inmueble en el cual se encontrará emplazado el edificio de propiedad horizontal, donde el 6 de agosto de 2013 ocurriera el trágico suceso, cito en calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, entre calles Boulevard Oroño y Valcarce. Departamento homónimo, identificado según plano número 101-207-1979, anotado en la matrícula número 16-475, submatrícula número 1 al 61, conforme al anexo único que forma parte integrante de la presente ley, como asimismo todos aquellos derechos reales que pudieran subsistir en relación con dicho inmueble. Artículo 2, la expropiación se realiza con el cargo de que el inmueble descripto sea destinado al emplazamiento de un espacio de memoria activa de dicho suceso y a la construcción de un establecimiento educativo público vinculado a la música y el arte, debiendo preservarse el árbol que se encuentra frente al predio como símbolo del resurgimiento. Artículo 3, los gastos que demande la presente acción se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto general de la provincia, autorizándose al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones que estime pertinente. Artículo 4, comuníquese al Poder Ejecutivo. Bien, lo que está en consideración es el dictamen de la Cámara en su conjunto, no de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Entonces está en consideración el proyecto de ley en general. Vamos a votar el proyecto de ley en general como corresponde, oprimiendo el botón correspondiente. Bien, aprobado en general. En consideración el proyecto de ley en particular, artículo 1º a votación, aprobado. Artículo 2º a votación, aprobado. Artículo 3º a votación, aprobado. El artículo 4 es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Diputado Más Vareda. Gracias, señor Presidente. En relación, bueno, hemos votado tanto en general como en particular acompañando el proyecto. Pero, bueno, quería mencionar que en relación al artículo 2º, que es precisamente el cargo que se establece en relación a la expropiación y donde expresamente se habla de un espacio de memoria activa. Debemos recordar que en su oportunidad los familiares de las víctimas de Calle Salta, de la tragedia de Calle Salta, habían, bueno, puesto en conocimiento de distintas autoridades, municipales, provinciales, un proyecto, un diagrama, un croquis, una propuesta en relación a cómo debía ser diagramado y ejecutado ese espacio. Independientemente de ese proyecto, lo que pretendemos, y bueno, ya por fuera de lo que es exclusivamente la sanción de la norma, es que, bueno, vamos a estar atentamente siguiendo la ejecución y cuál es en definitiva o cómo queda plasmado ese espacio de memoria activa que efectivamente, bueno, hemos aprobado en el día de hoy. Así que, bueno, en ese sentido ya quedará, por supuesto, en el marco de la ejecución de la norma, pero, insisto, anticipamos por lo menos de nuestra parte un seguimiento cercano a su formalización. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Galassi, tiene una sola palabra. Y gracias, señor Presidente. Destacar que con el proyecto que le estamos dando, media sanción, estamos de alguna manera atemperando el profundo dolor que causó a los familiares de las víctimas esta tragedia. Sin perjuicio de la investigación judicial en marcha que determinará las reales responsabilidades penales, si las hay, por las cuales se produjo este trágico hecho. Que conmovió, como todos recordamos, a la ciudad de Rosario y a sus habitantes en particular, pero a todos los antafesinos y a los argentinos en general. Fueron no solo el 6 de agosto, el día de la tragedia, sino en los días sucesivos hasta que se pudo dar con la última víctima días de mucho dolor, de angustia, de congoja, seguidos a lo largo y a lo ancho del país, incluso desde distintos lugares del mundo. Una verdadera tragedia que golpeó a nuestra sociedad y quienes soportaron y siguen soportando el mayor dolor son seguramente los familiares de estas víctimas. Con este proyecto, como les decía al principio, creemos que cerramos una etapa en donde se intenta temperar en parte ese dolor, establecer ahí un sitio de memoria, pero al mismo tiempo establecer claramente que se destine parte de ese espacio físico a un lugar que albergue un edificio público del Ministerio de Cultura, en donde ahí se enseñe y se aprenda la música y el arte, que recobre de alguna manera vida a través de nuevas generaciones y que se haga a través de un concurso nacional participativo en donde los familiares de las víctimas tengan un activo protagonismo en el desarrollo del mismo. Ya fue este terreno declarado de interés municipal por parte del municipio de la ciudad de Rosario para que ahí exista un memorial, así que con esta ley que le estamos dando media sanción vamos en ese camino. Y también desde el Estado, dando una respuesta como la que se dio en esos mismos días, por un lado con el área de defensa civil, convocando a muchísimos ciudadanos, los bomberos voluntarios, profesionales, ciudadanos comunes y corrientes que de manera organizada sumaron horas de trabajo voluntario sobre todo para poder recuperar los cuerpos de las víctimas. Y también el Estado estuvo presente en la reconstrucción de toda la cuadra porque además, y de otros edificios aledaños, porque la explosión fue de tal magnitud que no sólo derribó estas torres, sino que causó numerosos daños materiales en el entorno. Y fue el Estado el que asumió la reconstrucción de todo ese sector como corresponde a una tragedia de tamaño y envergadura. Así que esta ley, insisto, viene en ese sentido. Y también destacar por último que los vecinos de toda esta zona también acompañan esta iniciativa. De que exista el memorial para que sea un lugar de memoria, de recordación de los familiares de las víctimas, pero que también de alguna manera sea un espacio que recupere vida y qué mejor que albergue ahí un espacio vinculado a la creación, al arte, a la música. Muchas gracias. Gracias, diputado. Proyecto de resolución. Expediente 33.804 del diputado Leandro Busato, que se acumula con el expediente del diputado Luis Rubeo, por el cual esta Cámara resuelve realizar una jornada de debate, análisis y reflexión en el hall de la legislatura a fin de abordar la temática referida al funcionamiento de la caja de jubilados de la provincia ante la propuesta de armonización que plantea el Gobierno Nacional. A consideración del tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Rubeo, tiene solo la palabra. Presidente, muy brevemente, en función de lo que expliqué al principio cuando solicité el tratamiento sobre tablas de este expediente, era tratar además de agregar al dictamen que leía recién el señor Secretario, como estaba en el párrafo primero, pero en el segundo artículo, tratar de que también se incorpore, de que sean invitados, para que sean parte del debate, las actuales autoridades de la Cámara de Jubilaciones y Pensiones, las organizaciones gremiales del sector público y especialistas en el tema, cosa que podamos tener una amplia visión de la problemática. Y, por supuesto, en el artículo tercero de la resolución, autorizar a la Presidencia de la Cámara para que día y hora fije y acuerde la posibilidad de la realización de esta jornada ante la sanción de la misma. O sea, agregar un artículo segundo y un artículo tercero. Yo me permito hacerle una consideración, diputado, porque usted está hablando en su proyecto sobre la reforma en la caja de previsión. Y el diputado Busato también agrega reforma laboral. Por eso insisto de votar como despacho el expediente que planteaba con el artículo primero, leído por el secretario, que es realizar una jornada de debate, o sea, una cosa que tengamos como carátula, pero después la resolución es absolutamente la que estaríamos votando. Por eso planteo la jornada de debate en el hall de la legislatura, convocar a las instituciones y a las autoridades de la caja y la tercera acción es darle las facultades a usted como presidente para que decida día y hora de coordinación para que la jornada se pueda llevar adelante. O sea, independientemente de la carátula. Bien. Bueno. A votación entonces el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración. Expediente número 33.805 del diputado Rubén Justiniani, que se acumula con el proyecto de declaración expediente 33.826 del diputado Rubén Galassi, por el cual esta Cámara condena el atentado terrorista ocurrido en Nueva York el 31 de octubre del 2017 y acompaña en su dolor a los familiares y amigos de las víctimas. Bien. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración. Expediente 33.839 del diputado Rubén Justiniani, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento a la murga Laco Torra en su décimo aniversario como un movimiento cultural y social icónico de la expresión artística provincial. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación. Expediente 33.831 del diputado Jorge Gen, por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, atento al comunicado, alerta en salud mental del Colegio de Psicólogos de la Provincia, Primera Circuncripción, fije posición ante los organismos nacionales a los fines de mantener la reglamentación existente en la ley 26.657. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputado Gen, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Tal cual lo dijera la diputada Simonsín en un proyecto, digamos, de igual tenor. Porque en definitiva, digamos, nosotros lo habíamos pensado en su momento que el planteo sea ante los organismos nacionales, pero el organismo competente porque es un actor, digamos, del cual tienen permanentemente relación. Pero digo, en principio coincidir con que no es una buena idea que se modifique mediante reglamentación un proyecto, perdón, una ley que encima desvirtuando en cuanto a su sentido. Estamos hablando de la ley 26.657, una ley progresista en su momento, una ley que prohibía los manicomios, que establecía claramente los derechos de los pacientes, que promovía la no discriminación, que establecía una forma de abordaje de las adicciones diferente, como una afección psicológica, pero que se empezaba a hablar de esto, en realidad, de determinadas patologías que implicaban que nos encontramos con personas que eran sujetos de derechos, no como objetos de protección, como protección tutelar. Digo, todo esto estaría contrariándose con la nueva reglamentación, señor Presidente, una reglamentación que retrasa, que modifica la concepción de la salud mental, que reinstala con otro nombre lo que es el manicomio, pero además el concepto de peligrosidad. Es un concepto que estaba muy presente en las reglamentaciones anteriores a la ley 26.657. Nos parecía que esta era una herramienta absolutamente útil en la gestión provincial, un nuevo paradigma que había repensado el abordaje de algunas problemáticas y que no podemos ir en contra de estos pasos tan importantes que habíamos llevado adelante. Así que simplemente expresar la necesidad de que los actores que tienen que ver con nuestra salud, el Ministro, el Consejo Federal de Salud Mental, se puedan expedir porque realmente sería una picardía que vayamos en contra de los propios pasos tan importantes que hemos dado en la materia. Gracias, señor Presidente. Bien, la votación del proyecto de conciliación, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 33.787 del diputado Rubén Giustiniani, por el cual esta Cámara resuelve realizar el día 6 de diciembre del 2017 en el hall de la legislatura la muestra Mujeres Alertas del artista Ángela Correa, que invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la sociedad. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de declaración del diputado del FRADE, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia declara su profunda preocupación por la situación laboral que atraviesan las 50 familias vinculadas a LT3, Radio Serialista de Rosario, una de las emisoras pioneras, no solamente del territorio santafesino, sino de todo el país. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de declaración del diputado Martínez, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia declara su preocupación por la intención del Poder Ejecutivo Nacional de alcanzar con el impuesto a las ganancias a mutuales cooperativas de crédito y seguros, como así también a entidades de este tipo de otros rubros, según el proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso de la Nación en el día de ayer. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, muy sintético contar como fundamentación de este pedido que en la Provincia de Santa Fe tenemos 1.700 cooperativas y 800 mutuales. Entidades u organizaciones que fortalecen, es una herramienta fundamental para nuestra economía social y solidaria, por eso creemos firmemente en la disposición del trabajo que representan a casi un 67,5% de nuestra provincia en esas 2.500 entidades. Esto de alcanzar con el impuesto a las ganancias a estas entidades, tendríamos un trasfondo en nuestra economía, tanto productiva como ese fondo que ocupan desde las exenciones para lo que es educación, cultura, deportes u otros rubros, perjudicarían notablemente y discriminaría a estas instituciones en esos rubros. El pedido nuestro es ese. Son instituciones sin fines de lucros, por eso justamente no obtienen ganancias y no pueden estar alcanzadas o grabadas con el impuesto a las ganancias. Es de ahí el pedido a los señores y señoras diputados para que nos acompañen en este proyecto. A votación el proyecto en consideración. Aprobado. Proyecto de comunicación expediente 33.743 del diputado Más Varela, por el cual se solicita a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte disponga a informar sobre distintos aspectos de la Ruta Provincial 10, en particular tramo que va desde Santa Clara de Buena Vista hasta la conexión con la Autovía Ruta Nacional 19. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia resuelve, artículo primero, aprobar el acta número 14 de fecha 8 de noviembre del 2017 de la Comisión de Aplicación e Interpretación del Estatuto Ley 10.023, artículo segundo, llamar a concurso interno de oposición y antecedentes. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución por el cual esta Cámara de Diputados de la Provincia resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes al mes de octubre del 2017. A votación el tratamiento sobre tablas. A aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. 68 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. El proyecto. Aprobado. De conformidad resuelto por la Cámara su oportunidad, se deben considerar como preferencia del día los siguientes proyectos. Expediente 33.630, tratamiento conjunto con el 31.885, 32.008, 32.299, 32.426 y 33.139. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el programa de financiamiento de la preinversión de pymes en la provincia. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Para solicitar preferencia para una sesión y sesión conjunta de las comisiones de presupuesto y constitucionales para su tratamiento. Bien, a votación la preferencia para una sesión y sesión conjunta de ambas presupuestos y constitucionales. Aprobado. Proyecto expediente 30.808, proyecto de ley de los señores diputados Justinian, Ausburger y Palo Oliver por el cual se establecen los mecanismos para regular los servicios públicos de competencia provincial. No tiene dictamen de comisión. Diputado Ausburger tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para solicitar preferencia para una sesión y su tratamiento en la sesión conjunta de presupuesto y asuntos constitucionales. Bien, a votación entonces preferencia para una sesión y sesión conjunta. Aprobado. Expediente 31.305 del Senado, venido en revisión, tratamiento conjunto con el 32.186, 31.547, 32.066, proyecto de ley de la Senadora Berra por el cual se implementa la ley de aguas de Santa Fe. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi tiene uso de la palabra. En igual sentido, renovar la preferencia para una sesión y el tratamiento conjunto de las comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. Bien, a votación la preferencia de una sesión y tratamiento conjunto. Aprobado. Expediente 31.822, tratamiento conjunto con el 31.906 y 32.177, proyecto de ley de los señores diputados Tejeda y Garibaldi, por el cual se implementa la ley de turismo de la provincia. Sin dictamen de comisión. Diputada Tejeda, tiene uso de la palabra. Señor Presidente, para solicitar preferencia para una sesión y tratamiento conjunto de las comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. Bien, a votación de preferencia para una sesión, tratamiento conjunto. Aprobado. Expediente 31.847, del Senado venido en revisión, proyecto de ley del senador Mischling, por el cual se crea el programa Árboles, Flores y Aves de Santa Fe. No tiene dictamen de comisión. Diputado Gen, tiene uso de la palabra. Señor Presidente, para solicitar una renovación de la preferencia para una sesión. A votación la preferencia para una sesión, aprobado. Expediente 32.281, proyecto de ley de los señores diputados Macheron y Rubio Di Polina, Boscarol, Galdiano, Gusato, Real y Gregoret, por el cual se establece que las cajas de previsión social de los profesionales de la ingeniería de la provincia pasarán a denominarse caja de previsión social para profesionales arquitectos, ingenieros, agrimensores, técnicos y maestros mayores de obras de la provincia de Santa Fe. No tiene dictamen de comisión. Expediente 32.428 del Senado, venido en revisión, tratamiento conjunto con el expediente 31.144 y 31.208, proyecto de ley del senador Jatón, por el cual se organiza el servicio de defensa del consumidor en el marco de la ley nacional 24.240. Sin dictamen de comisión. Diputado Galas, tiene uso de la palabra. Gracias. Gracias, es para solicitar preferencia para una sesión y también su tratamiento conjunto de las comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales. A votación, preferencia para una sesión y tratamiento conjunto aprobado. Diputado Burge, tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para solicitar con el tratamiento del punto 7 que acabamos de aprobar la preferencia, que se acumule también con el expediente 32.187 de autoridad de nuestro bloque, que es del mismo tema. Bien, si no hay oposición, así será. Expediente 32.503, proyecto de ley del diputado Busato, por el cual se crea el código procesal de niños, niñas y adolescentes de la provincia. No tiene dictamen de comisión. Diputado Rubeo, tiene uso de la palabra. Para renovar la preferencia para una sesión. Bien, la votación, preferencia para una sesión, aprobado. Expediente 33.009, proyecto de ley de los señores diputados Blanco y Garibaldi, por el cual se declara capital provincial de Hostels, a la ciudad de Rosario. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Para renovar la preferencia para una sesión. La votación, preferencia para una sesión, aprobado. Expediente 33.782, proyecto de ley de los señores diputados Giacone y Ejimam, por el cual se declara hasta el año 2020 la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas, que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continua, pública y pacífica del predio rural, por el término superior a 10 años. Con dictamen de comisión. A votación el proyecto. Aprobado. Entonces tenemos que votar con... Perdón. ¿Sí? En consideración entonces el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Regeneración General. Vamos a votar entonces el proyecto de ley en general. A votación. Se está votando. Aprobado en general. A votación en particular. Artículo primero, a votación, aprobado. Artículo segundo, a votación, aprobado. Artículo tercero, a votación, aprobado. Artículo cuarto, a votación, aprobado. Artículo quinto, a votación, aprobado. Artículo sexto, a votación, aprobado. Artículo séptimo, a votación, aprobado. Artículo octavo, a votación, aprobado. El artículo noveno es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Diputada Giacone, tiene usted la palabra. Señor Presidente, muchas gracias. Bueno, conocemos esta problemática. Agradezco a todos mis pares la celeridad y el acompañamiento con este proyecto porque estamos dando protección a una cantidad de productores, trabajadores rurales, campesinos que están a partir del 28 de febrero del año próximo, expensas de cualquier acción judicial, desalojo, al no poder haberse registrado ni regularizado la posesión que tienen por más de 10 años en sus tierras. También este proyecto se le agregó una fecha que es el 28 de febrero del 2020 y quiero agregar que no solo prorrogamos los desalojos y la emergencia, sino que también incorporamos un pedido que nos hacían las organizaciones de productores que es poder participar en todo el proceso de regularización por lo cual ellos, mediante experiencias anteriores de otras leyes, han relevado que ha sido mucho más efectivo y más rápido el acompañamiento de estas organizaciones. Por eso se pide 2 años y no 5 más como tenía la ley anterior. Muchas gracias. Gracias, diputada. Expediente 33.775, proyecto de comunicación del señor diputado Ejiman, por el cual se solicita disponga verificar y controlar la actividad de los prestadores del servicio de vehículos aéreos no tripulados, drones, así como aerodeslizadores, alas delta, parapentes con o sin motor en espacios aéreos de aeropuertos y aeródromos de la provincia y sus inmediaciones. No tiene dictamen de comisión. Diputado Ejiman tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para solicitar puede tratarse sobre tablas este proyecto dado lo que se acordó en la voz parlamentaria. Bueno, habría que pedir un apartamento de reglamento, entonces, diputado. Pido entonces un apartamento de reglamento. A votación del apartamento de reglamento, aprobado. Sí, señor presidente, simplemente quiero hacer... No, perdón, pido el tratamiento sobre tablas. Pido el tratamiento sobre tablas, entonces. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. Señor presidente, quiero decir que cuando la Comisión de Transporte nos llegó esta nota que fue impulsada por el jefe de aeropuertos, Saucé Viejo, tomamos debida nota de la misma y de hecho propiciamos un proyecto del cual quiero leer simplemente en sus fundamentos esta redacción. La actividad que realizan en el territorio santafesino en aeropuertos y aeródromos y en sus inmediaciones, a cualquier hora del día, algunos prestadores del servicio de van, los drones, vehículos aéreos no tripulados, así como los aerodeslizadores, alas delta, parapentes con los sin motor, se llevan a cabo sin previo conocimiento y autorización de la autoridad aeronáutica, la ANAT. Y decíamos que estas actividades no se encuentran permitidas y pueden provocar un accidente aeronáutico, tanto durante lo que es el ascenso como el descenso en los aviones en pista de aterrizaje. Esto lo decíamos en este proyecto que tuvo presentación el día 25 de octubre pasado. Lo increíble, lo tristemente increíble es que ocurrió a pocos días un accidente precisamente provocado por uno de estos drones que, según expresó el comandante de la aeronave que descendía en el aeropuerto Jorge Newbury, en Buenos Aires, de haber atacado o afectado al motor de la aeronave significó una tragedia. Así que en realidad estábamos presentando este proyecto pero la lógica del mismo adquirió una concreción inmediata en ese acontecimiento tan potencialmente gravoso en vidas humanas y en ese sentido entonces la pretensión del mismo es que nosotros promovamos este tipo de votos para que se tomen nota de estas cuestiones, se cumpla con las normas, no haya conductas antijurídicas como se está planteando en la redacción del mismo en los fundamentos y por supuesto todo lo que es la actividad de estos drones esté bajo control por la autoridad correspondiente. Así que al votar este proyecto de comunicación estamos buscando evitar este tipo de hechos tan lamentables que puedan ocurrir. Gracias, señor presidente. Bien, la votación entonces del proyecto en conciliación, aprobado. A continuación se debe considerar el orden del día. Por Secretaría, se dará lectura. Orden del día correspondiente a la sesión de fecha 16 de noviembre del 2017. Asunto número 1, proyecto de ley por el cual se aprueba el convenio de intercambio electrónico de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, suscripto en fecha 7 de noviembre del 2016. Bien, ponemos en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración del proyecto de ley en general, a votación del proyecto de ley en general, oprimiendo el votón correspondiente. Gracias. Gracias. Diputado Meijer, su voto afirmativa. ¿Quién más? Diputado Rubio, afirmativa. Bien, aprobado en general, en consideración del proyecto en particular, artículo primero a votación, aprobado. El artículo segundo es de forma, en consecuencia del proyecto de ley recibir sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 2, proyecto de ley, expediente 33.479, por el cual se aprueba el convenio marco de cooperación celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Universidad de Concepción del Uruguay de la ciudad homónima de la Provincia de Entre Ríos, de fecha 1 de marzo del 2017, a fin de facilitar la cooperación científico, técnico y cultural, como así también el establecimiento de proyectos conjuntos. Y en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación del proyecto de ley en general. A aprobado en general. A votación del proyecto en particular. Artículo primero a votación. A aprobado. El artículo segundo de forma, en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3, expediente 33.594, proyecto de ley, por el cual se aprueba el acuerdo específico de colaboración celebrado en fecha 16 de junio del 2016 entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Fundación Asíndar, difusión en formato digital del manual didáctico Veo y Leo con Ana y Mateo, con el objeto de contribuir a la salud visual de los niños que cursan el primer año del nivel primario. En consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación, el proyecto de ley en general. Bien, aprobado en general. En consideración el proyecto de ley en particular, artículo primero a votación, aprobado en artículo segundo de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 4. A votación, aprobado. Asunto número 5. A votación, aprobado. Asunto número 6. A votación, aprobado. Asunto número 7. A votación, aprobado. En virtud de lo acordado en labor parlamentaria, corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Tiene la palabra los señores diputados. Diputada Jacuzzi. Tiene uso de la palabra. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Hoy, siento la necesidad de hacer esta manifestación en reconocimiento a don Rafael Antonio Coluzzi, quien en el día de ayer, a la edad de 94 años, ha dejado de existir. ¿Quién era Rafael Coluzzi? Hay tantos objetivos para describirlo, pero voy a tomar los que representaron su esencia en la vida. Inmigrante italiano, agricultor, mecánico, creativo, persistente, emprendedor, inventor, empresario, músico, político y de una memoria privilegiada de todos los hechos y acontecimientos del norte de Santa Fe. Era el mayor de 14 hermanos. Don Rafael Coluzzi, según sus propias palabras, dijo, un sábado a la tardecita del año 1970, llegó al taller un camión Ford con motor Perkins a fin de calibrar las gomas, pues el domingo debían llevar los jugadores de fútbol a los lapachos. La marcha era perfecta, daba gusto oírla. El domingo, los futbolistas realizaron el viaje. De pronto, humo, alta temperatura, motor detenido, ausencia de agua, radiador roto. Al día siguiente, llegó al taller remolcado. A cualquier mecánico, estas cosas le duelen como si lo estuviesen golpeando. Casualmente, se encontraba su primo, Néstor Benica, y le dijo, el sábado tenía una marcha perfecta, hoy es un montón de hierros deteriorados, tenemos que hacer algo, esta tarde a las 4 te espero para ver si podemos concretar algo de todo lo que hemos hablado. Rafael Antonio Coluzzi y Néstor Benica, realizan la prueba piloto del primer protector automático de motores llamado Vigía. Después de dos años de experimentación, solucionan el grave problema que lo desvelaba como mecánicos y que ninguna fábrica automotriz había podido resolver. ¿Cómo evitar que los motores se fundan por exceso de temperatura o baja presión de aceite? Así nació Colben, Coluzzi Benica. Firma autopartista nacida hace más de 40 años en Guadalupe Norte, que hoy tiene presencia en varias partes del mundo. goza de un gran reconocimiento en el mercado mundial, con filial en Curitiba, Brasil, Guadalajara, México, España, Italia, y hoy expandiéndose a otros países. Es de destacar que don Rafael Jacuzzi... Perdón, estoy con... Coluzzi también, sí. Es que también en la familia había Jacuzzi, por eso me confundí. Se encontró con su casa destruida por un tornado y toda la comunidad de Guadalupe Norte lo ayudó a su reconstrucción. Este gesto de la población norteña nunca lo olvidó. Cuando la empresa de los Coluzzi Benica, Colben, comenzó a crecer a ritmo vertiginoso, había mucha presión para trasladar la planta a Buenos Aires. Ambos socios no aceptaron. Don Rafael decidió que en reconocimiento a lo que hicieron por él, se quedaría para siempre en Guadalupe. Para dar trabajo a la gente de su pueblo, quienes fueron muy generosos en el momento en que más lo necesitó. Comprometido con el desarrollo industrial del norte, se hizo cargo de la administración del ingenio azucarero Arno y NASA, Sociedad Anónima, durante un largo periodo. A mediados del año 2006, el emprendedor Coluzzi propuso a la Comisión Puerto Campo instalar una balsa de gran porte para facilitar el paso vehicular del Paraná Mini, único obstáculo que presentaba en el recuperado acceso a Puerto Campo. La idea fue madurando hasta llegar a diseñarse un ingenioso sistema de puente flotante que aún hoy permite el paso hacia las islas del Paraná y poder llegar a Puerto Campo. Desde esa fecha, con algunas interrupciones debido a las crecientes, el puente flotante aportado por don Rafael Coluzzi para la Comisión Puerto Campo, es el principal sostén de la obra de recuperación de acceso a puerto. Como político, fue concejal de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Avellaneda, desde donde impulsó la creación del Distrito de Guadalupe Norte y fue su primer presidente comunal. El norte de Santa Fe y la provincia está dándole su adiós y un gracias enorme por todo el legado y trabajo que realizó para lograr el crecimiento de su comunidad y de otras regiones. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputado del FRADE, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. El 20 de noviembre dicen las efemérides que es el día de la soberanía. Viene bien pensar en estos tiempos y en estos días qué es la soberanía. En la Revolución Francesa hubo un debate muy interesante. En la Revolución Francesa se debatía, de acuerdo a lo que decía Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, en el contrato social, que había una soberanía, un poder supremo. Soberanía significa eso, viene del latín, significa el poder supremo. Para Rousseau, el poder supremo estaba en el pueblo. Para otros, la soberanía estaba en eso nuevo que aparecía cuando se había derrumbado los muros de los castillos de los señores feudales que eran los estados-nación. Entonces se hablaba de soberanía nacional. Ese debate llegó hasta la Argentina. ¿Qué se defiende cuando se defiende la soberanía? ¿Qué es hoy la soberanía? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos generalmente la historia metida a través de los números que aparecen en los billetes. Los números y los dibujos de los billetes expresan el valor de la historia en el valor económico de cada uno de nosotros cada vez que caminamos. El billete colorado, como se conoce en la vida cotidiana, hasta no hace mucho tiempo expresaba el porqué del Día de la Soberanía. Juan Manuel de Rosas, en la cara, y en el anverso del billete, una imagen del combate de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845. Allí en donde, en un esfuerzo desesperado por aguantar la invasión de 55 bergantines ingleses y franceses y 15 buques de guerra, le ponen cadenas a una terraza cósmica maravillosa que dibuja el río Paraná a la altura de la localidad aponaerense de San Pedro. Y un marinero francés, en sólo cinco minutos, con un mazazo, destruye las famosas cadenas. Fue una derrota. La derrota del combate de la Vuelta de Obligado. Pero como se peleó tanto, pasó a la historia como el Día de la Soberanía. Después, a los franceses y a los ingleses le hicimos enfrente acá, en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo, en su momento en el Tonelero. Y a la vuelta, el 4 de junio de 1846, le ganamos a la flota imperial más poderosa de la tierra, que era la flota del Imperio Inglés, en la batalla de Punta Quebracho, en donde hoy está en Puerto San Martín, la multinacional Cargill. Multinacional que se dio el lujo de desplazar 200 metros la cruz que significaba el monumento nacional a esa epopeya de gauchos, de mujeres del pueblo santafesino que le ganaron a la principal potencia del mundo en el siglo XIX. Nosotros siempre debatimos porque nos preguntábamos por qué será que la soberanía se recuerda con una derrota, como fue el combate de la Vuelta de Obligado, y no con la victoria que supone Punta Quebracho acá, en la historia santafesina. Historia que además generalmente no se cuenta en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Pero el transitar del tiempo hace que el dinero vaya cambiando de dibujitos. Ahora el nuevo billete de 20 pesos, ese que reemplaza el Día de la Soberanía, va a tener un guanaco. Hermoso simbolismo. El guanaco es el animal que escupe. ¿Qué pedazo de metáfora? La soberanía reemplazada por alguien que escupe. Hermosa metáfora para compartir algunas reflexiones sobre lo que hoy son las soberanías. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca con la Comisión de Asuntos Laborales lo que está pasando con una multinacional en nuestra provincia que hace lo que quiere con 65 trabajadores que son los despedidos de Unilever, que ahora está en proceso de conciliación obligatoria. Yo quiero compartir con ustedes la carta que la multinacional le manda a los trabajadores haciendo ver cómo el poder de la multinacional cree que está por encima de todos nosotros, los pobladores de la provincia, los habitantes y también los legisladores de la provincia de Santa Fe. La carta no tiene desperdicio porque hay una perversión absoluta, es el poder de la multinacional, es el guanaco escupiendo la metáfora de la batalla de la vuelta de obligado. Como es de su conocimiento, le dicen al trabajador despedido, hemos iniciado un proceso de transformación de la planta de Villa Gobernador Galvez con el fin de alcanzar mayores niveles de productividad y así ser competitivos, no sólo a nivel local, sino también internacional. Se lo mandan a los despedidos. Esta transformación incluye la desvinculación de 65 empleados, situación que no es grata para nadie, teniendo en cuenta los vínculos personales que hemos generado a lo largo de muchos años de trabajo, le dice la patronal multinacional Unilever a los trabajadores que echa como trapos viejos a la calle. En un momento difícil, pero luego de realizar cambios en todas las cuestiones que no incluyeran desvinculaciones, esta es la única alternativa viable para mantener la producción local y la fábrica operando, así como para proteger los más de 4.500 puestos de trabajo directos y 18.000 indirectos que Unilever genera en el país. Es fundamental resaltar que el compromiso de Unilever con la planta de Villa Gobernador Galvez sigue siendo el mismo que durante los más de 20 años que llevamos produciendo. Contamos con su apoyo, le dicen al despedido, para trabajar juntos en seguir produciendo jabones de primera calidad en la Argentina. Seguramente en los próximos días vamos a enfrentar momentos de tensión, dice la patronal, pero queremos asegurarles que tomamos todas las medidas de precaución para preservar la seguridad de todos. Pedazos de caradura, lo que están diciendo, no hagan lío, los despedimos, les pagamos la indemnización, pero no hagan ningún tipo de piquete. Esto es la multinacional. 20 de noviembre, Día de la Soberanía. ¿Qué significa la soberanía hoy en la Argentina? Segundo punto de la cuestión de la soberanía. La Unión Europea, con 28 integrantes, acaba de decir y definir en una votación que la mitad de los países ya no quieren más la aplicación del glifosato en sus campos. Que se prohíbe decididamente lo que producen las multinacionales para hacer una mayor producción de lo que tengan ganas. Acá, por supuesto, una mayor producción de soja. Lo ha prohibido. Sin embargo, nosotros seguimos sin sancionar la prohibición del glifosato por los intereses de las multinacionales que están detrás de todo esto, manejando lo propio, lo nuestro, pero a favor de ellos. ¿Dónde está el significado de la palabra soberanía? La Unión Europea acaba de prohibirlo y nosotros ni siquiera podemos sancionar una ley que diga que a menos de 1.500 metros no se puede fumigar o prohibir la fumigación aérea. Son los intereses de las multinacionales. Son los intereses de eso a que los gauchos de esta provincia le dijeron a ustedes no pueden pasar porque cuando nos invadan nuestra tierra, nuestra tierra ya no será nuestra, será de ustedes. Por eso, hasta la vida damos para que ustedes no nos manejen la tierra. El billete de 20 pesos reemplazado por el Guanaco. La soberanía escupida por el Guanaco. Si hay algo que debe quedar claro en esta cuestión del 20 de noviembre es que pelear por la soberanía necesariamente tiene que ser defender lo nuestro. ¿Cómo defendemos a los laburantes de Unilever? ¿Cómo defendemos a los laburantes de LT3? ¿Cómo defendemos la tierra y la salud de los santafesinos frente a las imposiciones de las multinacionales con el glifosato y demás cuestiones? Nosotros estamos convencidos que es imposible defender lo que no se quiere y es mucho más difícil querer lo que no se conoce. Por eso, es tan fácil que en este 20 de noviembre nosotros no sepamos qué diablo significa la soberanía porque hace rato parece estamos más manejados por lo de afuera que por lo de adentro. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada Gutiérrez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve. El último 1 de noviembre se cumplieron 4 meses de la desaparición de Rosalía Jara, una joven oriunda de Fortinolmos de 18 años de edad que, bueno, estando desaparecida cumplió 19, que dejó una niña de 2 años. Desde la Comisión de Derechos y Garantía desde un principio venimos haciendo un seguimiento, inclusive informamos a esta Cámara la tarea que estábamos realizando, inclusive nos hicimos presentes parte de la Comisión en Fortinolmos y el 8 de noviembre tuvimos una reunión con el fiscal provincial general, perdón, de la provincia con el doctor Baclini y el fiscal regional doctor Martínez porque teníamos la sensación de que se había paralizado la búsqueda de Rosalía y nos preocupaba esto y era una preocupación que nos transmitían los vecinos y vecinas de la localidad. Una vez más quiero resaltar que si este tema hoy se sigue hablando de Rosalía Jara es gracias al pueblo de Fortinolmos, a la gente de Fortinolmos, a las mujeres y los varones que inclusive salen a hacer los rastrillajes, salen como baqueanos recorriendo la región acompañando a las fuerzas de las distintas fuerzas de seguridad que están en el territorio y que a veces se disputan entre ellas para ver quién va más rápido, pero hasta ahora a pesar de todos estos esfuerzos no se logró encontrar ni el cuerpo ni a Rosalía con vida. El objetivo nosotros concurrimos con los dos abogados de la causa era transmitirles la preocupación al fiscal ya que al fiscal regional nos comunicamos semanalmente y que se habían dado a conocer una serie de noticias que podía estar en un lugar, en otro, como la que surgió esta semana de que unos restos que se habían encontrado serían de restos humanos, después se retractaron de que en realidad eran de animales y lo que le solicitamos es celeridad en la causa y que de una vez por todas la Corte Suprema de Justicia de la provincia envíe los cabellos encontrados en el campo abajo de los nidos de un nido de un chimango los envíe a Buenos Aires o a donde lo tenga que enviar pero que haya resultado del ADN porque además recién ahora después de cuatro meses se supo que Alma es hija de Valdés el único imputado y el único detenido como partícipe en la desaparición de Rosalía Jara todo esto no es la única causa en la cual los ADN tardan esto entre cuatro y nueve meses y creo que para las familias de quienes sus familiares están desaparecidos es realmente un calvario esta espera sabemos que esto depende del Instituto Médico Legal donde se realizan tiene la mejor de las predisposiciones según nos han dicho pero no tienen el personal necesario para hacer la cantidad que hay que hacer porque hay que hacer de toda la provincia y la corte no ha transferido al Ministerio Público de la Acusación lo que debía hacer de acuerdo a lo que decía la ley lo que dice la ley en el 2014 cuando se puso en funcionamiento el nuevo sistema penal nosotros creemos en la comisión vamos a seguir acompañando es más de paso queremos decirle que solicitamos también que se profundice el acompañamiento de salud mental de la mamá de Rosalía y de la de su niña y de los hermanos y las condiciones en que vive esa familia muy precarias es una familia muy vulnerable que no es única para el norte provincial a pesar de los avances que se han hecho en lo que tiene que ver con salud educación etcétera pero estamos tratando de solucionar el tema de la vivienda lo más rápido posible hemos en la comisión convocado a las diputadas y diputados que quieran hacer una contribución para comprar materiales y que la comuna que se había comprometido a hacer otra habitación y ampliar la casa y que no lo hizo ponga el personal comunal para poder mejorar la calidad de la vivienda y por otro lado nosotros muy dentro de pocos días el día 25 se conmemora el día de la no violencia hacia la mujer desearíamos saber qué pasó con Rosalía porque sin lugar a dudas sea cual fuera el destino de Rosalía es una mujer víctima de violencia y no queremos más ninguna Rosalía ni en la provincia de Santa Fe ni en la Argentina ni en ningún otro lugar por eso creo que la celeridad para terminar con este verdadero calvario de las familias de la familia que lo desconoce y de las otras familias que necesitan también respuesta con respecto a los ADN sería muy importante que se pudiera solucionar en la provincia de Santa Fe nada más gracias diputado diputado Benjamin reciente simplemente porque recién hablábamos de la palabra de la soberanía y para nosotros los peronistas hay un valor enorme que es soberanía política se le suma justicia social independencia económica y como mañana se cumplen 45 años desde que regresó a la patria quien fuera nuestro líder y lo sigue siendo porque la verdad que en estos tiempos el peronismo solamente recuperará su condición y su rol histórico a partir de apoyarse en su mensaje y en su sabiduría que es el general Perón vaya para él el homenaje y para toda esa militancia que logró superar barrera luchar contra dictaduras y proscripciones y lograr su regreso al país eso fue un testimonio de tanta valentía cívica que por eso celebramos el día de la militancia y por supuesto el recuerdo al general Perón antes de finalizar la reunión yo le pedí a los las y los taquígrafos que se acercaran que estuvieran todos presentes hoy es el día del taquígrafo y queríamos en nombre de todos los diputados rendirle nuestro reconocimiento por la labor que hacen todos los días bueno se ha tomado nota por secretaría de las inasistencias para su justificación no siendo para más se levanta la sesión ahora ¿cómo te va? bien ¿tú bien? ¿tú bien? ¿a mí le dicen las chicas que hables con vos porque le cambiaste la picha? no, yo no se me cambió ¿me pidieron? no, mentira o te puedo decir